Hola chagos y chaguitas, chinos y chinitas, bienvenidos al primer video del 2020 2020, manda amor al 2020 y no te van a agorrear mas hermanito, manda el mensaje, apurate No les paso que en este fin de año mucha gente decía como Comienzo el 2020, estoy listo 2020, primera foto del 2020 Y yo te juro que escucho a la gente diciendo 2020 Y me acuerdo cuando estaba sentado al lado de mi viejo, mi vieja, a la 11 de la noche Y decía, manda amor, manda sexo al 2020 Y conseguí foto hots de la tía del sodero Espero que la hayan pasado muy bien en este año nuevo Y nada, acá vamos a comenzar viendo algunos videitos, algunas cosas que me mandaron a este mail Que les dejo acá, donde me pueden mandar lo que ustedes quieren que yo reaccione Que muestren un video, que lo veamos juntos y que lo analicemos Hoy es viernes 3 de enero, todo el calor, toda la calocha del norte me está dando acá Arranquemos el videito, el primer video que me mandan, un coyullo Me mandó un video de un coyullo Este es el coyullo muchachos, para el que quieran saber que es un coyullo O chicharra, que se armó el debate, que la chicharra suena distinto Que el coyullo suena de otra forma Que son guitarras hermano, que uno es guitarra eléctrica y el otro la criolla El coyullo suena igual A mi no me digan que la chicharra suena, el coyullo, para mi el mismo bichito de mierda que hace Una vez que video me mandaron de un coyullo Esto es un coyullo Si Y esto es el karma Le sale igual hermano Le sale igual Bueno aunque sea molesto el bichito Pobrecito el bichito del video Pobrecito el bichito del video Que nadie piensa en el coyullo Capaz el coyullo tenía crías boludo Ahora que le vamos a decir a la cría Que a su papá lo estaban agarrando ahí, lo estaban imitando Saturándolo Esto es una página de noticias de Bahía Blanca Conductor alcoholizado se quiso hacer el toretto El toretto En un operativo y fue demorado Me acuerdo que a un amigo de Santiago del Estero También le decíamos que se quería hacer el toretto Pero ¿sabes por qué? Porque él decía que la quería Que la iba a ver a su novia O a la prima Y él decía primero a la prima ¿Por qué? Porque primero a la familia Ay que ve el toretto Yo pensaba que iba a decir algo de velocidad Y terminó diciendo como Que prefiero a la prima Y se me vino algo turbio a la cabeza Mis amigos santiagueños Vos charlas con ellos Les preguntas como estas Y algo y en cualquier momento La conversación se puede ir al joraca En cualquier momento O sea vos estás hablando Y de repente es como ¿Que tu prima qué culo? Ah otra noticia Le pegaron un tiro en la cola Fue al pena para que le saquen la bala Y se escapó Impresionante las noticias de este De esta página de Bahía Blanca Increíble la verdad Mi familia ¿Qué te pasó? Porque venís con el estreno quemado El estreno es la ropa nueva A ver ¿Por qué tiran tantos cuetes? ¿Que no se dan cuenta Que los perros se vuelven locos? Me mata porque Está explotando todos los cuetes Y él va directo ahí Donde Donde está reventándose los cuetes Él va caminando ahí directito No, boludo Que murió ese vago ¿Qué onda? No, culiao Ah, es la gente Y su pirotecnia ilegal Una vez este video Me mandaron Se llama El primer circo A ver Este es del norte Este es del norte Si o si es del norte Me mata porque El tipo es re buena onda Quiere hacer reír a todos Y es que soy influencer, boludo Por ese garrón Hace joda lejos Por ese garrón Hace joda lejos Significa que Por eso Es De mala De mal augurio Hacer fiestas En lugares Lejanos Vamos a caminar Hasta Tartagal Se van a caminar Hasta Tartagal 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 es una Es un departamento De acá De mi provincia De Salta Yo antes Corre a Tamocone Así que El tipo este Lo tienen que mandar A las Olimpiadas Ya Incríbanlo Ya Porque Porque Tartagal Tartagal Salta A General Mosconi Son 10 km 10 km Se camina este tipo Increible Boludo Yo apenas pudo ir Hasta la esquina A comprar Papel higienico Este tipo Hace 10 km Por la joda Quieren que les muestre Lo malo Que camine yo Fue de la Calderilla De la calderilla Salta Hasta Salta 20 km 20 km Me acuerdo que no llegábamos más Y encima hacíamos dedo Y nadie nos paraba Porque bueno Éramos como 5 monos Y casi nadie Tenía camionetas Y nadie Encima los colectivos Pasaban llenos Y caminábamos Y caminábamos Y ya íbamos llegando Y ya íbamos llegando Y ya dijimos Che está lindo el paisaje Ya caminamos mucho Y terminamos caminando Hasta el centro Que tiempo boludo Que tiempo Cuando éramos chiquitos Y caminábamos De cualquier lado Hasta cualquier lado Bueno ahí veamos El siguiente video ¿Por qué están llorando hermoso? Es que me siento tan aceptado En tu casa Me siento tan aceptado En tu casa Me hace acordar Varias veces Dije lo mismo Varias veces Dije lo mismo Y me dicen Puto borracho Va llegando Y aquí me dicen Y si no hace trabajo Se está feliz Cuando quiera Cuando quieras No te da perro Siempre Huele el bombón Así si no sabes Lo que hago Vámonos Con el control Bien Estoy ¿Cuánto le dio? No sé La verdad que no idea 150 No, no, ni idea 150 Te dio mal Aparentemente Ah, te dio mal Pero no te dieron Pero no te dieron La cifra Sí, 150 Me dijeron Algo así No, la verdad Ni idea ¿Qué llegaste a tomar? ¿Te acordás Que tomaste? No, no me acuerdo La verdad que no me acuerdo Estoy tan perdido Que no me acuerdo Que tomé Estoy tan perdido Que no me acuerdo Que perdí Que tomé ¿De dónde venís, che? ¿De dónde venís, che? Ya Los de Crónica Son unos personajes Que ya hablan Le dan confianza Vengo de drogarme Toda la noche ¿Qué? Vengo de drogarme Toda la noche Dijo culiao ¿En serio Dijo eso, boludo? El de Crónica Le preguntó Como ¿De dónde venís? ¿De qué fiesta? ¿Qué se yo? Vengo de drogarme Toda la noche Directo Pues tomé Alcohol Con unos amigos O sea Todo esto hace dos noches ¿Qué? Cuando dijimos Que arrancamos Año Nuevo Me la re pegué Tomé cocaína Tomé drogas Tomé un montón de cosas Y bueno Tome cocaína Dijo Nada Y hoy llegué a esto A este nivel Y ahí viene Pará Porque tenes Este señor No se quiere, boludo ¿Estoy en la botella? Perdón Tengo drogas Pan Tengo drogas Pan Dice Drogas Pan Un champagne Drogas Dice el de Crónica Levanta el vino Vino Dos vinos Para pasar Tienes vino Uno Perdón, eh Dos vinos Perdón No, no, no Está bien Está bien ¿Qué tenés? ¿Dos vinos acá? ¿Qué tenés? Dos vinos Y un champagne Para toda la noche No, no, no me parece nada No, no Todo bien Y con eso seguía festejando Fin de año Digamos Y no, boludo Estabas festejando El bautismo De su hija Fin de año Pero bueno Igual no pasa nada Tengo drogas Pan y vino Lo hubieran puesto Tengo pan y vino Y era como Jesucristo, boludo Pero tengo drogas Pan y vino Es de Pity Álvarez Pero para manejar No tenías los reflejos Más cortados No sentías cansados La verdad No, no, no Te Yo Todos los autos Que choqué De acá Desde San Telmo Acá Todos los que choqué Noté que me decían Che Flaco No, me chocaste Bueno, perdón Todos los autos Que choqué Es que este van El dueño De Buenos Aires Boludo Estaba un poquito Estaba el cuerpo Me siento muy cansado Me siento drogado Después de dos días De drogarme Me siento muy mal O sea, creo que Escuche la palabra droga Como cuatro veces Y no va ni dos minutos Ah, un par de cuadras Igual me vienen a buscar No pasa nada Está la familia ahí ¿Preocupada? ¿Ya avisaste a la familia? Sí, está preocupada Porque bueno Me excedí Se excedió Un poquito Chocó Medio mundo Se drogó Tiene vino Champán Pero tiene pan Tiene pan algo Seguramente Pero bueno No pasa nada ¿Sabés cómo es el procedimiento ahora? Igual en cana No sé, por donde me voy Supongo Si me tienen que llevar a preso Que me lleven Pero bueno Espero que me dejen Aunque sea pasar La Navidad Con la Navidad Año nuevo Con mi familia Me mata la La tranquilidad Que tiene Para decir las cosas Que no es mucho Pan ¿Quieren seguir revisándolo? No, no, no Está bien No, porque No, no Yo para que le mostremos A ver cómo vení A ver Un lemon pie Un lemon pie Lemon pie Para mí Esa es la mejor droga El lemon pie De mi abuela Qué rico El lemon pie De mi abuela A ustedes les gusta el lemon pie Yo Lemon pie Lo relaciono con mi abuela A ustedes ¿Qué onda? A ver Pan Pan para comer una picada Antes de la comida Más pan Unos huevos Que me pidió mi hijo Y ropa ¿Pan huevo? ¿Vamos a sacar los huevos? Sí, perdón Perdón No, no Ahí se cayó un poquito Ahí está El de Granica quiere ver los huevos Los huevos 12 huevos Increíble los huevos hermanos 12 huevos Vamos a acomodar acá el pan No, no crees Sí El pan ya ha tirado el piso Perdón, ahí vamos acomodando con el lemon pie Sí, tocá el pan No hay drama hermano ¿Así no hablamos? Claudio 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 Bueno, Claudio, acá también tenés el resto de alimentos Carne Carne Ah, tenés para hacer el asado Sí Y después tenés una botella de aceite Champagne Y dos botellas de vino Sí Y tenemos Pan rallado Pan rallado ¿Para qué? ¿Para qué? Va a haber pescado Capaz Ah Ah Porque se droga con pan rallado Boludo Bueno, después del peladito ese que se hacía el toretto Y bueno Y viva la droga El pan y el vino Vamos a ver este último video Que a ver Que ven mucho los videos Muchísimas gracias A tu hermana Me la engancho por el cuello ¿Por qué no ponen una música de La Rioja? ¿Por qué no ponen una música de La Rioja? Genial Genial Los memes de La Rioja Más los tucumanos Y los salteños El salteño Soy yo Con el brazo más peludo que un gorila El pelo rubio Que por primera vez me veo con pelo largo Y no con una toalla El salteño Le mando un saludo al El amigo de los memes Que creo este Momazo Puto el que nos bombarde Bueno, suficiente internet por hoy hermanito Les deseo que comiencen excelente este año Que comiencen muy bien Con familia, salud, trabajo Yo ahora me voy a comprar el pan, el vino Y el coyullo Nos vemos